Y wey, quiero que chico estemos activos de regreso con un nuevo video Chicos, ya regresó lo que es la incubadora de Dino Ya está de regreso, vamos a ver que tal es la incubadora Más un evento de recarga Pero antes de comenzar, recuerda dejar tu like chico Y vamos a ver que tal es el regreso de la incubadora de Dino Y como pueden ver chicos, aquí tenemos la incubadora Al parecer va a durar 4 días de incubadora Dice 4 días restantes Vamos a entrar rápidamente y como pueden ver Tenemos al Dino Nimo, tenemos todos los Dinos Muelos Todos los Dinos por aquí es rosa Está bonito, está bonito el rosa Y muchísimo más Como pueden ver, lo más barato El primero, más exclusivo que ya no lo es 2 piedras y 1 pergamino Está muy bien, está muy bien Pero mira la diferencia, son los más baratos Pero antes le pusieron 3 piedras, deberían de contar lo mismo El de vaca 3 piedras y 1 pergamino No sé por qué, pero deberían de costar igual No sé por qué hicieron eso Está mara y no me gustó esta parte No me gustó Y el rosa está muy bonito No es que me guste el color rosa Pero se ve bien, se ve bien Para hacer dinámica Para hacer dinámica de Torre Bimasaki Este parece el de chocolate, ¿no? Parece chocolate Era ese chocolate este Este ya lo tengo Creo que, no sé Creo que algunos me faltan Creo que en rosa me faltan Creo que eso no Vamos a ver Pero bueno, esto es lo que llega el día de hoy Vamos a ver qué tal el evento de recarga Y como pueden ver El mismo evento de recarga de Dino Prácticamente por recargar un diamantico Te van a dar una piedra evolutiva Y por recargar 300 diamantes Te van a dar un pergamino Ya un total que si recargas 500 diamantes Te van a dar un pergamino Más una piedra evolutiva Así que chicos Todo eso es lo que llega el día de hoy Para que ustedes les saquen el mayor provecho Así que chicos Eso ha sido todo Hasta la próxima Chao, chao